muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal smart investor luego del cierre de la temporada de earnings hay tres acciones que subieron su guidance es decir su guía de ganancias y de ingresos para el próximo año de manera significativa y esto significó que el free value el valor intrínseco de la misma también subiera así que en el día de hoy vamos a estar haciendo una actualización de este fair value como han cambiado las estimaciones de los analistas y luego vamos a hacer una rápida revisión desde el punto de vista técnico a ver qué nueva zona entrada podemos tener en estas tres grandes compañías sin más vamos a empezar arrancamos con envidia que realmente los números que exportaron fueron increíbles también hay que decir que luego de estos números la compañía no ha tenido una gran subida como podremos esperar pero realmente los reportes fueron muy muy sólidos podemos esperar que previamente se esperaban ingresos para este año fiscal 2024 de 44 billones esto aumentó hasta los 54 billones un incremento del 22% que para una compañía de tamaño realmente es increíble los en el precio aumentaron desde los 6 puntos 62 dólares por acción hasta los 9.57 dólares por acción una mejoría del 44% y el free cash flow desde los 16.8 billones hasta 23.9 billones una mejora del 42% recuerde que tanto los en el pressure como el free cash flow son los números que utilizamos en nuestras dos modelos de evaluación de los en el precio del crecimiento futuro y el modelo del disco flow así que esta mejoría sin duda impactan de manera significativa en nuestros modelos podemos ver que anteriormente le estamos dando un fair value envidia de 210 dólares y 50 centavos y esto mejoró hasta los 300 dólares así que la subida fue significativa y en el caso de morning star que antes le daban un fair value de 300 dólares ahora le están dando un fair value de 480 vamos a pasar al análisis técnico para ver las zonas de entrada que tengo definida con esta nueva actualización desde el punto de vista técnico envidia realmente se ve muy alcista fíjense cómo está posicionada en estos momentos por encima de todas las mallas móviles de 8 20 y 50 periodos que me preocupa la separación que tiene con la media móvil de 200 periodos está un 64% por encima de esta media móvil que si vemos todo el historial cada vez que la hemos visto separada de la media móvil finalmente ha tenido un momento brusco pero busca la misma tanto a la baja como al alza recuerde que la media móvil de 200 periodos es un imán para las acciones a largo plazo un aspecto muy interesante es que la media móvil de 200 periodos fíjense cómo está coincidiendo con su fair value en la zona de los 300 dólares que nos dice esto que cualquier entrada en esta zona sería una entrada técnica y fundamental excelente como sabemos no siempre podemos comprar las acciones super value así que piense el gap enorme que tenemos aquí en los 374 dólares que de hecho reconoció como zona de soporte anteriormente así que una entrada en esta compañía sobre los 370 dólares creo que sería una excelente oportunidad para una pequeña entrada en esta compañía y dejar la mayor parte de nuestra posición en la misma cerca de su fair value en los 300 dólares aunque hay que decir que en los últimos dos reportes de enrique de earnings reportaron números mucho mejor de lo esperado así que veamos cómo evoluciona la compañía en los próximos trimestres también quería hacer una revisión rápida desde el punto de vista semanal porque es un movimiento técnico muy interesante vamos a acercarlo aquí fíjense cómo encontró soporte en su media móvil de ocho periodos y no fue capaz de superarla anteriormente esta media móvil podríamos ver que tres semanas atrás había sido de resistencia y ahora la está reconociendo como zona de soporte y fíjense todas las veces que ha reconocido la media móvil de ocho periodos como una zona de soporte importante el movimiento a mediano y corto plazo realmente sigue siendo un mil asiste muy fuerte en esta compañía vamos a pasar a la siguiente compañía si le está gustando el contenido de nuestro canal en el no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo y también dejar un like para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo en la descripción de este video va a encontrar acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis que vemos en pantalla de smart investor tool también hay muchos otros videos donde analizamos más compañías de la voz de valores y el link a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo continuamos siguiente compañía mera platforms vemos que anteriormente esperaban ingresos para el año fiscal 2024 de 126.8 billones esto aumentó hasta los 132.5 incremento del 4.5 por ciento los sending pressure donde esperaban 11 dólares y 91 centavos ahora esperan 13 dólares 46 centavos una mejoría del 13 por ciento y el que significa esto que el free value de 191 dólares mejoró va a estar hasta los 233 dólares en el caso morningstar le dieron un operadamente de los 278 dólares hasta los 311 dólares es decir que la mejoría fue significativa vamos a pasar ahora al análisis técnico de mera al igual que envidia el movimiento a mediano y largo plazo sigue siendo muy alcista podemos ver que todavía se mantiene por encima de la media móvil de 200 de hecho está bastante alejada un 38 por ciento por encima de esta media móvil algo que no me gusta a corto plazo es que fíjense como durante cuatro sesiones consecutivas no fue capaz de superar la media móvil de 50 periodos aquí vemos que tampoco había sido capaz de superarla y aquí tampoco es decir que esta media móvil realmente está siendo un punto de resistencia bastante importante hay que decir que a mediano plazo no está tan alcista podemos ver que ha estado lateralizando durante las últimas sesiones realmente este tipo de compañía cuando está tan sobrevalorada me gusta que haga este tipo de movimiento porque le da tiempo a unirse a la media móvil de 200 periodos vamos a ver si no tenemos una caída significativa realmente vemos que ya no está tan alejada de su free value como estuvo durante todos estos periodos que tuvo en máximos históricos cualquier entrada también en esta zona de los 233 dólares fíjense cómo coincide su free value con este gap la parte baja de este enorme que tenemos aquí que fue correspondiente a este reporte de earnings cualquier entrada en esa zona sería excelente desde el punto de vista técnico y fundamental también vamos a pasar a la última compañía que le traigo en el vídeo y la última compañía una compañía increíble que es amazon vemos que los ingresos no aumentaron tanto la expectativa pasaron de 561.4 billones a 569.7 un incremento del 2% en los ingresos esperados sin embargo los resultados en ganas per share donde fueron desde 1.59 dólares por acción hasta 2.17 dólares por acción un 36 por ciento mejor y el free cap flow desde 18.9 billones a 33.2 billones un incremento del 75 por ciento realmente fue un incremento considerable el fair value pasó de 89 dólares a 113 dólares un aumento significativo en el caso de morning star le mantuvieron su fair value de 137 dólares pero lo hicieron un upgrade es decir mejoraron desde la posición que tenían antes de mantener hasta la que tienen ahora que comprar vamos a ver el análisis técnico rápido de amazon realmente desde el punto de vista técnico amazon está muy muy fuerte piense cómo está por encima de todas las medias móviles prácticamente en máximos de 52 semanas de hecho vemos que está un 26 por ciento por encima de la media móvil de 200 periodos ha encontrado soporte en la media móvil de 50 periodos durante varias sesiones así que a corto plazo también está muy así está como vemos en esta zona de el free value tenemos una zona que fue de resistencia anteriormente así que aquí nuevamente si le damos tiempo podríamos ver también esta zona podría ser la zona de la media móvil de 200 periodos piense que después que tuvimos este golden cross es decir un cruce dorado de la media móvil 50 sobre la 200 así que el movimiento ha sido muy fuerte así que como decía técnicamente por un momento muy saludable esperándola en su fair value sobre los 113 dólares creo que sería también una excelente entrada desde el punto de vista técnico y fundamental vamos a pasar a cierre el vídeo donde les voy a dar mis últimas consideraciones amazon envidia y mera sin duda son de las principales compañías de la bolsa valores siempre deberían estar en nuestra lista de seguimiento me parece que a los precios actuales están un poco caras pero hay que decir que sus reportes de él ni fueron espectaculares y que como vimos esto se reflejó en el free value en el valor intrínseco de las compañías que aumentó de manera considerable quiero resaltar el tema de envidia luego de su reporte de él me parece que la compañía estaba extremadamente cara anteriormente pero a largo plazo estoy viendo ahora unos precios mucho más razonables creo que este año fiscal 2024 recuerda que ya envidia está en el año fiscal 2024 va a ser crucial para la compañía si logran aumentar en un 100% como se esperan las ganancias y en un 50% de los ingresos como se espera en este año fiscal realmente el futuro de la compañía puede ser increíble recuerde que todo este contenido es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero usted debe hacer su propio análisis si le gusta el contenido de nuestro canal no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y también dejar un like para que apoye a que nuestra comunidad siga creciendo en la descripción del vídeo va a encontrar acceso a nuestra herramienta inversión totalmente gratis de mario investor tool también hay muchos otros vídeos donde analizamos más compañía de la voz de valores y el link a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo